¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Ustedes me conocen? ¡Claro que sí! Mi nombre es Clarice Hernández y soy una venezolana en Paraguay. ¡Hola amigos! Ustedes un día más en mi canal. Si es tu primera vez por aquí, está bien, yo te entiendo. Yo sé que no siempre puedes seguirme, pero ya que estás aquí y ya que encontraste esta maravilla de canal, te invito a que presiones un botoncito rojo que está por aquí o por aquí. No estoy segura, pero ese botoncito se llama suscribirse. Tú lo vas a presionar allí, ¡pum! Rapidito, rapidito y vas a estar suscrito a mi canal. Cosa bastante buena, ya que bajo contenido una o dos veces por semana y sobre todo tengo un Instagram. ¿Qué tal? Lo voy a dejar por acá para que me sigas y mantengamos ese contacto chévere tú y yo siempre. Me encanta, me encanta hablar por mi Instagram con mis suscriptores. Me gusta hacer todo tipo de dinámica por allí, así que mantente muy atento para que seas parte de eso también, ¿por qué no? El día de hoy, amigos, es un intro diferente. Un intro que se me ocurrió. Pero un intro que sé que vale la pena debido al calibre de la persona de la que vamos a hablar. Así que bueno, quédate aquí que ya mismo vamos a empezar. Un hombre, una leyenda, un ícono, un cantautor. Un hombre paraguayo que llevó su nación muy lejos y que fue tema de discordia para los incrédulos. ¿Todo por qué? Por salir en una foto con el grupo más influyente de la época. Sobre todo un grupo que a pesar de los años seguiría formando parte de lo que es la cultura pop y quedaría para siempre en nuestra historia. ¿Pero por qué sospechar de que era una foto falsa? De que era una foto que no era cierta. Una foto trucada, como muchos hubieran dicho al verla. Una década después y callando a todos los incrédulos, dicha foto es verdadera. Es cierta, realmente sucedió. Y es que era nada más y nada menos que el paraguayo Luis Alberto del Paraná en compañía de un grupo increíble como eran los Beatles. Hay mucha historia detrás de aquella foto y mucha más historia acerca de este hombre maravilloso. Quédate conmigo, te voy a contar todos los detalles. Luis Osmer Mesa, nace el 21 de junio de 1926 en la localidad de Altos. Es un paraguayo que inicia su carrera como cantante en el año 1942, a una edad muy temprana, ya que solamente tenía nada más y nada menos que 16 añitos, amigos. A esa edad ya este hombre iba a empezar a dar de qué hablar por el mundo, teniendo su apogeo y mejor época sin duda alguna en los años 50, en el que el gran Luis Alberto del Paraná, como se le conoce artísticamente, viajaría por alrededor de aproximadamente 72 países en compañía de su agrupación. Un trío muy reconocido que hasta el día de hoy suena en el Paraguay llamado Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. ¿Qué les parece a ustedes? Increíble nombre y sobre todo un nombre muy enaltecedor y muy, muy autóctono que yo creo que básicamente adorna a lo que es el pueblo guaraní. Una de sus hazañas más recordadas y más memorables para su Paraguay fue cuando este trío de Luis Alberto del Paraná y los paraguayos forma parte del Royal Performance, un evento realizado el 4 de noviembre de 1962, compartiendo a escenario con John, Paul, Ringo y Pete, mejor conocidos en nuestra época como los igualables Beatles, en el mejor momento de su historia. Dicho evento se lleva a cabo en el Teatro Príncipe de Gales, en la ciudad de Londres. Y es de allí, amigos, en la que esta foto mágica, esta foto misteriosa, empieza a quedar de hablar para los creyentes porque para el que era paraguayo y sabía de su tierra y de su integrante y sabía la fortaleza y sobre todo el cantar de su ídolo, confiaba plenamente en esta foto. Pero muchos de los escépticos no creían que esta foto fuera cierta porque muchos no entendían como un paraguayo iba a estar al lado fotografiado con estos grandes exponentes de la música pop del momento. Y como les digo, que a pesar de los años no pierden vigencia y siguen todavía siendo un ícono pop. Entonces, básicamente, para los envidiosos, para los incrédulos, para los que no podían creer que el gran Luis Alberto del Paraná había salido y había estado en una presentación con estos grandes, era una foto bastante sospechosa. No creían para nada su veracidad y siempre creyeron que era una foto trucada. Uy, yo no me imagino la cara con la que tuvieron que haber quedado estas personas. El día que se descubrió y realmente se vio la veracidad de dicha foto, en la que simplemente se confirmó que sí, efectivamente, el paraguayo había compartido escenario con estos grandes de grandes. Y sobre todo, que su trío de Luis Alberto del Paraná y los paraguayos tendría ahora, más que nunca, un ímpetu y un significado increíble para todos los paraguayos que felices y admirados de que dichas tierras hubiesen engendrado a tan insigne ídolo fuera reconocido de la manera que lo estaba haciendo. En 1971, Luis Alberto del Paraná es galardonado con un globo de oro. Básicamente, amigos, esto sucede para premiar los 30 millones de copias que había vendido gracias a su gran talento inigualable. Entre ellos, podíamos decir que 650 mil cassettes fueron vendidos. Imagínese usted la cantidad de cassettes y de discos que este hombre vendió gracias a su talento inigualable, a su sonrisa única y sobre todo a su carisma que siempre lo mantuvo vivo y lo mantuvo el corazón de todo su Paraguay querido. Y es que Luis Alberto del Paraná fue igual de exitoso con su trío Luis Alberto del Paraná y los paraguayos y como solista, ya que en el año 1956, lamentablemente, el trío se separa. Pero esto solo simboliza un antes y un después de su carrera, ya que igualmente como solista fue una persona muy reconocida, muy talentosa y que, por supuesto, recibió muchos premios. El 15 de septiembre de 1974, la llama finalmente se apaga. Y es que Luis Alberto del Paraná fallece lamentablemente a causa de un derrame celebrar en Londres. Lamentablemente, amigos, al momento de su muerte no se encontraba en su tierra, que sin duda alguna y a pesar de siempre estar viajando de aquí para allá y de ser reconocido tan mundialmente, siempre llevó en su corazón. Y es en este momento en que Luis Alberto del Paraná ya no está con nosotros que muere el ídolo, muere el hombre, pero nace la leyenda. La que siempre va a ser recordada por todo su pueblo como una persona que logró enaltecer de gran manera su país, que supo dejar el nombre de Paraguay muy, muy alto y ser reconocido mundialmente por ello. Inclusive, amigos, les puedo decir que Luis Alberto del Paraná es el paraguayo con mayor trayectoria, es el paraguayo con mayor reconocimiento mundial gracias a su música y a su música típica, tradicional, que logró atravesar fronteras, logró atravesar países, logró encantar a un mundo entero que sin duda alguna todavía lo extraña. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el video de hoy. Espero que haya sido para ustedes de gran agrado poder visualizar y poder disfrutar un poquito de este músico, recordar básicamente lo que fue Luis Alberto del Paraná para los paraguayos, para su nación y sobre todo la trayectoria importante que este hombre tuvo internacionalmente y cómo fue reconocido, sin importar que fuera paraguayo, sin importar que su música fuera tradicional, fue algo que rompió esquemas, que atravesó fronteras y que logró llegar a los corazones de muchísimas personas a la actualidad. Me parece simplemente un ídolo y como siempre he dicho, los ídolos, las leyendas, son las que de verdad jamás mueren porque siempre a través de su música, de sus canciones y de sus vivencias se mantienen aquí con nosotros. Solo muere, amigos, quien es olvidado. Solo muere quien ya no pensamos y quien ya no escuchamos. Pero Luis Alberto del Paraná estoy seguro que será uno de esos paraguayos que siempre va a estar en la memoria de su tierra. Siempre. Así que bueno, amigos, sin más nada que decir, espero que este pequeño documental recordatorio, faltando tan poquito para el aniversario de la muerte de Luis Alberto del Paraná, les haya gustado. Les mando besos gigantes y si tú eres fan de Luis Alberto del Paraná y de los paraguayos y te gustaba su música, déjame aquí en los comentarios cuál era su canción favorita que te gustaba o cuál es esa canción memorable que te hace pensar en tus seres queridos, que te hace pensar en ese gran amor. En fin, quiero saberlo todo. Déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Ya sabes que estoy muy, muy atenta a ellos. Así que bueno, amigos, sin más nada que decirles, me despido de ustedes. Nos vemos en otro video. Chao. Chao.